¡Hey! ¿Qué pasa gente? Aquí en IWare y estamos en el vicio de la semana, vicio número 11 Y bueno, esta vez traigo un clásico que tiene ya unos 12 añitos Y es Unreal 2004 Este juego fue parte de mi infancia y estuvo muy bien Estuve probando el juego para ver si iba bien, por lo menos Y iba perfecto, así que bueno, vamos a crear un nuevo... A ver un momento, vamos a coger algo que esté así más o menos guay, ¿no? Ahí, Predator Esto vale Número de jugador Dificultad, Expert, venga Ah, bueno, la verdad, Unreal ya existe ¡Ah! Ya está Originalidad ante todo Bueno, antes de nada Soy malísimo, ¿eh? Muy malo ¿Se ha quedado coger imagen? Vamos Cuesta completamente en español, cosa que se aprecia No voy Solo te dejan hacer el juego, ¿eh? No veo que tengo Las cinemáticas hacen más cosas de las que tú puedes Ah, mira, este es... No sé, creo que ha ganado como 10 un real seguido O algo así Vamos, el tío es un puto máquina No voy a ver No voy a ver No voy a ver secundario con el principal Dios mío, ese tío que inmortal o qué y bueno, parece que ha ganado ¿Vale? En el tutorial no lo voy a hacer, así que uno contra uno y nos toca contra este De pequeño llega a ser medianamente bueno Bien El antiaéreo, por lo menos Venga, venga, ahí viene Vamos a curarnos Mirad, lo habéis visto, estaba el experto Lo que pasa es que son los primeros niveles Así que es normal y vale, me están hablando No Me he matado yo solo Ah, qué pena Dios, reaparece súper rápido Ahí viene A ver Esa es lo que quiero hacerles Uff Quiere subiendo un montón Ahí ¿Veis? Y explota Bien ¡Ay, qué malo soy! Uff, estoy con 10 de vida ¡Ah! Pues quitarlo por el más difícil No, pero no viene También me gustaría enseñaros Lo que hace la adrenalina al máximo Si es igual hay 63 A ver si podemos coger Cásulas Oh, la antiaérea, me encanta la antiaérea Pues nada, hemos ganado Había burlas y todo En plan, que se ponía Hace golpes con la cadera A saludar Decía frases Pero no me acuerdo con qué botón era Este era ahora Un todos para todos Pero éramos tres Eh Dios mío Solo con una metrase con el enfonce Con solo un enfonce Contra ese Estaba mal Ostia, acabo de ver el You that much Si Oh No, me he quedado Tirado Bien Bien Tienes que me la quita el otro Yo que llevo el You that much Tengo una menos Tu cabrón Ven aquí Puta ya No ve Creo que voy ganando ¿No? Si Dios mío No me acuerdo Si era el primero Que llegase a 10 O F*** Está hecho un buen experto Vale Me quería dar aquí Las de Venga que soy un puto pro Y no Me están metiendo Vale Rápido 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 Yo decía ¿Cómo aguanta tanto Llevar puto Escudo No me da igual ¿Dónde está la tía? Dios Que me va ganando Joder Macho Y me la quita Y ahorrar el puto Yuda Max Venga Esto Esto En este juego El Yuda Max A ver En todos Hace daño extra Pero Ya en los más avanzados Cuando Un usuario de Yuda Max Moría Y dice ¿Cómo lo tenía? Te lo daba a ti Es decir Bueno Lo dejamos en el suelo Y el siguiente lo cogí ese Pues no veas En este tiene que haberlo puesto ya Venga La Linga No sé Tengo que dar mucha prisa Venga Escudo por fin Bien Bien He ganado Dios Me lo han puesto difícil ¿Eh? No tenía algo En plan A ver Quiero probar No Ahí Ahí Entonces vamos Bien Nada Se puede Por lo menos Vamos a sacarnos Esto no era Ahora un momento Que he sacado Una consola Esto El pequeño corte Pero Ha ido un problemilla Aparte que Me salió eso Y ya es inquitable Se me ha reestructurado Los juegos Ha sido todo muy raro Si bueno No pasa Nada Aquí nos toca Otro Dos patos Salta 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 Conmigo Salta 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 ¡No! Tenía dos enforcers Ah, bueno, ya estoy de paso en escudo No cubre mucho, pero bueno A ver A ver si funciona bien Creo que me interesa Ahí está Dios, eso ya era intratable Uy No, 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 no Con esto te pueden hacer un insta-kill Con el biorifle A ver si le hacemos un insta-kill a alguien A ver, esperate Ahí, coge esto El insta-kill lo hace porque Lo que hace es quitarte Por ciento, por así decirlo Bueno, y estas son mis armas favoritas Favoritas que son los enforces dobles Me encantan, están súper Rotas Bueno, vamos a curarnos Ah, hijo de puta, me ha quitado No, me ha matado por... Ah, no llegan a coger el espudimo, lo cargaba, hijo de puta Venga Está bien, arriba Bien Oh, le daré una completada Eh, pues vamos a darle muchas veces hacia atrás, creo que era Si acelerador y nos vamos regenerando Sé que hay ahí... Sé que están los otros aquí al lado Pero... Pero... Ay... Había que hacer algo Y frenar un botón Venga Venga Hijo de puta, me la roba, Dios mío Bien, pues hemos vuelto a ganar 15-5, bueno Al menos todavía hemos ido mejor Como tengo el tal de 5 vías Este va a ser difícil ahora Tengo este mapa Me hará chunguito Porque se te venía uno por la parte de arriba con el lanzacohete Y no veas No iba a cogerla, ¿no? Oh, bien No veo, ya van dos que me roban, tío Habría matado a uno, ¿no? ¡Uno! Tío, de todas las que eran mías Solo he podido pillar una ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Review damage! A ver si hay que matar la chea ¡Ah! Y me he dado yo solo ¡Buf! Para mí... Que... Aquí no hemos quedado Venga ¡Dios! ¿Cuántos? Bueno, por ahora voy ganando, eh Venga A ver Bien Jalantear Venga Por tu puta casa ¡Ah! Seguiré a dar el F2 Venga Vamos a munición del Forzer Diffel de Choque Se me gusta Que vamos a seguir Con el Antiaéreo Hostia Me voy a dar los dos de una ¡Ah, no! ¡Mierda! Venga Que olía ya Alto la realina Para ponerme a regenerar Bien All you damage Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Uf! Bueno, no le déjala de matar en un instante Venga Vamos a refletir el Choque ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué recteada! ¡Pero, no! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Bien Venga, ¿lo vamos a tomar el aire? Pues no, me quedo así Bien Una vez que hayas elegido a tu equipo Tienes que tratar de tu tipo Bien Pues reclutado aquí voy a derrotarlos Voy a hacer reclutamiento rápido Pues hay que usar esta cuenta Bueno, esta cuenta esta partida Así que, bueno, también os lo explico Precisión, agresividad, agilidad y táctica Mientras que tengan mucha precisión, agilidad y táctica Va a ir de puta madre La agresividad, bueno No tanto, pero Bueno, lo que pasa es que suelen ponerte uno o dos Con precisión buena y táctica buena Mira, este tiene buena táctica Y una precisión buena Pero tiene muy buena agilidad Así que a ver Este, mira, este es uno Contratar Este es muy bueno Tiene un 22, 82, 72 Así que venga Aquí 86, 70 Ya no tanto 78, 96 Sí, no viene bien Nos quedan dos 60, no 93, 54 No, 63 Eso sí, cuanto más malo Menos Menos cobran Que eso también es una cosa que tienen que mirar para ajustar Creo que este De base ya era bueno Es decir Este está mejor Nada, este Y este Venga, y esta que es neutra ¿No? Ah, no me llega Sí, se me llega ¿Por qué no me dejan tratarla? A ver A ver, tenemos 550 Ah, nos vemos Ah, qué pena Pues bueno, esta Sigue siendo buena Así que venga, hecho A ver Vamos Será cerdo O viene una salada oscura ¿Qué hizo más? Vamos Horrible ¿Qué es eso? Ah, mierda Me va a dar A ver Joder No la encuentro Antiaérea Móvenos al piso de arriba Bien Ahí Ahí Siempre va por el que tiene escudo Bueno, ahora me he encerrado yo Malo Malo Ah Ah Bien Nalga trompa Y mata Joder Bien Vamos Vamos Bueno Y encima hay que tener cuidado bien con él Bueno Bueno, es un bot Bien 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 No hay que tener cuidado bien con él No hay que hacer nada A ver Ah, guay Le habría dado al que no era y ya está Bueno, da igual Por lo menos Ahora sí que es el jodido de verdad, ¿no? Creo que le voy a dar la cabeza Vale, es móvil Damela ahí, damela a Lincoln ya, venga Bien Uf, estoy teniendo un poquito de suerte, ¿eh? ¡Ah! ¿Sabe que os creas que eres un hijo de puta? Creo que te habías muerto Venga Bueno, la táctica es la predisposición o el... Bueno, la prioridad que tiene es que vaya por los objetivos En plan capturar la bandera y cosas así Necesario es Mientras que tenga más de un 50% Joder, ahí Que no me salía la maldita arma No conseguía ponerla Corre por tu vida, corre por tu vida ¡Ay! Se ha cogido el escudo Ahí, ahí Que se note que tengo algo de mano No, no ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡No! ¡Ah! Me han matado de lejos No, mira, ahí está miada, ¿eh? Bueno, tú estás muerto Seguro ¡Venga! Sube ¡Venga! Dios mío Un nuevo bukake Creo que era 15 o 20 Oh Rabia, rabia, rabia Y ese mi cadáver Oh, pero tengo mi enforcer Y ese mi cadáver Bueno chicos, aquí vamos a dejarlo Ya que es todo el tutorial y prólogo Bueno pues espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Si es de alguien que le puede gustar Pasárselo Y si es la primera vez que veo uno de mis vídeos Suscríbete Subo Un besito de la semana Cada miércoles Y cada dos días subo vídeos Así que mañana habrá vídeo Así que bueno Hasta ahora